En horas de la mañana, ciento de estudiantes del noroeste de Arkansas dieron inicio a un nuevo ciclo escolar. Nuestra compañera Suzuki Monares estuvo presente en las escuelas de Rogers y nos trae todo lo que ocurrió en este gran regreso escolar. Así es, Andrea. Hoy fue el gran regreso a clases para muchos estudiantes aquí en el noroeste de Arkansas. Y yo me tomé la tarea de visitar la escuela de Crossroads en la ciudad de Rogers, donde tuve la oportunidad de conversar con el director de la escuela, al igual que también algunos estudiantes que nos hablan acerca de su experiencia aquí en este nuevo ciclo escolar. Y con esto veamos la entrevista que realicé con el director Martín Reséndiz y el estudiante. Veamos. Las vacaciones de verano han llegado a su fin y cientos de estudiantes del noroeste de Arkansas retornaron a las aulas para empezar su nuevo ciclo escolar 2022-2023. No, pues ha sido muy, muy emocionante metiendo la oportunidad de hablar con todos los estudiantes. Aquí en Crossroads tenemos más o menos 120 estudiantes. Entonces, mi objetivo es conectarme con todos ellos. Lo que les he dicho es que mi meta es al final de la semana necesito saber quiénes son los intereses, sus planes después de la high school, dificultades que tengan. Mi meta es conectarme con todos ellos y que se sientan parte de nuestra comunidad. Reséndiz nos dio a conocer algunos cambios que se estarán llevando a cabo para este nuevo ciclo escolar. Mira, sé que para todos el cambio puede ser difícil. Tenemos nuevos maestros aquí en el edificio, pero también tenemos estudiantes que quizás se sientan un poquito nerviosos de regresar a clases. No es requerido usar mascarilla. Estamos tratando de regresar a la realidad que teníamos antes de COVID, pero sabemos que van a haber cambios y hay bastantes personas, no solamente estudiantes, sino también maestros que no saben cómo sentirse, no sabemos qué va a seguir. Pero al final del día nuestro mensaje para ellos es de que vamos a ser una familia, vamos a trabajar juntos, de que si uno fracasa, el otro lo va a ayudar a levantarse, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que hemos mandado, vamos a ser una familia y vamos a trabajar juntos. Tuvimos la oportunidad de conversar con Martín Hurtado, estudiante de último año de Crossroads, que nos da algunos detalles acerca de su propósito para este nuevo ciclo escolar, al igual que también sus metas escolares. Mi motivación para venir a la escuela es que estoy en el Army y me dijeron que si termino mi high school, pagarán por mis estudios y me darán 20 mil dólares. Me siento muy contento porque si me graduo, seré el segundo en mi familia en graduarse de la high school. Desde ya le deseamos mucha suerte a Martín Reséndiz, quien es su primer año como director de esta escuela, al igual que también a todos los estudiantes del noroeste de Arkansas, le deseamos lo mejor, que tengan un hermoso y bendecido ciclo escolar. Con esto regreso contigo al estudio, Andrea.